A ver, ¿puedo repetir eso que te dijo ahora? Que es mucho lo que uno ve, lo que uno siente y las visiones que uno tiene. O sea, es mucha información porque está uno consciente, está uno escuchando, está uno viendo. Es mucha información a la vez. Entonces, para uno mismo es como si estuviera viendo unas imágenes, cosas que no se pueden explicar de repente porque es mucho lo que abarca. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Como si estuviera viendo un cuento rápido. Y ve detalles o ve cosas que como si estuvieran viendo una película o un cuento. Entonces, para mi cerebro ahorita hay mucha información porque estoy sintiendo, estoy viendo. Se siente todo. Tremendo, hermana. Tremendo, ¿eh? Sí. Como dicen por ahí la palabra Dios que, que las cosas espirituales, hay que andar, 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 esa cosa espiritual, el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Y ahora nosotros somos espirituales, aún así nos queda a veces como que ya fuera de foco, ¿no? Es una cosa muy profunda. Sí, está uno, se destantea uno un poquito, pero es parte del proceso. O sea, tiene uno que analizar. Es como cuando está leyendo un libro o está leyendo, está estudiando algo en la escuela. Lo está leyendo, pero ya después que va en la página 25, tiene que cerrar el libro y sentarse y pensar un poquito qué es tanta información y ponerla en su orden para poderla entender y para poder hacer el examen. Ahorita me doy cuenta que uno ata sus conexiones, ve uno muchas cosas, siente uno cosas, está oyendo uno cosas y como que cuando hable los ojos, como que quiere poner su orden para que haga secuencia lo que uno está oyendo. Hace más y así, hasta que caiga secuencia, rima. Bueno, hermano, ¿vamos a parar por ahora, hermana? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sigan los pasos, les dije. Todo.